Hola amigos, soy Ángel de la Garza de Autos, Gadgets y Más Solo para avisarles iOS 9.3 Beta 4 ya está al aire Vamos a descargarla Ahorita vemos que es lo que trae de novedades, pero bueno iOS 9.3 Beta 4 ya está lista Los que tienen ya esta Beta instalada, la Beta 3 Pues vayan inmediatamente a actualizar Por lo pronto pienso que no es la Golden La Beta Gold, no es Pero bueno, vamos a esperar iOS 9.3 Beta 4 lista para descargar En la versión para desarrolladores Yo estoy descargándolo en el iPad Air 2 A ver que no va esta, trae Ya es lo último de iOS 9.3 Sabemos que la presentación es Marzo 15 La Keynote, probablemente esta es la última Beta Que tengamos Y ya en la Keynote se presentará la 9.3 Y lógicamente inmediatamente será la 9.4 La Beta para desarrolladores Probablemente Pues vayan a descargar Saludos desde Monterrey Gracias por visitar Autos, Gadgets y Más Suscríbanse, comenten, compartan Saludos, éxito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!